Más sobre el descubrimiento de esos archivos secretos en el subsuelo del edificio Cóndor, ahora vamos a conocer la opinión de las abuelas de Plaza de Mayo. Un uniformado, en todo caso esos mismos uniformes los usaron quienes sembraron la muerte, el horror en la época de la dictadura cívico-militar, ya hoy en democracia y democráticamente le informa a su superior que haciendo limpieza se ha encontrado material de archivo que pueda ser útil para esclarecer la historia reciente. Esto es bueno, es un buen síntoma, se marcó muy bien esta situación, pero a lo que a nosotros nos da fe, nos da confianza y esperanza es que aparezcan en esos estudios que se van a hacer de este material que es muy abundante, sobre el destino dado a los adultos y sobre todo quienes se habrían apropiado de nuestros nietos, que puede surgir alguna embarazada nueva o si no, puede ser que también surja el nombre de algún apropiador. De cualquier forma, el anuncio nos llenó de, no digo de alegría, pero sí de esperanza y además de confirmación de eso que decimos los organismos de derechos humanos desde hace rato, hay archivos. Los archivos generales, no estos parciales, deben estar en algún lado. Prolijamente, ya ven, están las actas, están los nombres en las listas negras de los actores, de los escritores, que para ellos eran los peligrosos y todo esto está registrado porque abuelas, por otra parte, en esta larga trayectoria de 36 años, hemos encontrado rastros y restos en comisarías. Por ejemplo, un documento de una comisaría sirvió para alimentar la teoría clara que teníamos del plan sistemático de robo de bebés.